En los últimos trimestres, vuestra economía se ha consolidado al paso de la recesión. El amor, no. Es que yo sí reconozco y no me molesta nada decirlo ahora. Y puede ser un poco un momento papo-inglesa, ese populista que tengo ahora. ¿Qué te quiero decir? Yo nunca me voy a volver a enamorar como me enamoré de Rubén. ¿Comprende? Eso lo tengo clarísimo todos los días. Paso de ser un amor muy increíble a ser novio, y de novio yo le dije, vamos a casarnos. Porque yo le dije, no quiero seguir llamando a tu novio, porque me siento incómodo llamando a tu novio. Porque es el hombre de mi vida. Tampoco me parece normal decirte, hombre de mi vida. Es como decirte, hombre, buenos días, hombre de mi vida. Y es una bobada. Entonces, ese amor, ese amor es como un poco, como el amor de Rosalie Fox en el último libro que escribí. Es un amor intenso. Sí. No, pero en serio. Ese amor es de verdad. Ese es el que defiendes. Quiero dejarlo muy claro. Nos vamos a oponer a cualquier medida de subida de impuestos que pretenda poner en marcha el actual gobierno. Nos vamos a oponer. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca a las maltrechas economías de las familias y de las empresas españolas. Y subir los impuestos hoy significa que los españoles vamos a tener que pagar los errores de las gracietas del actual gobierno. Y eso es inaceptable. Porque ese es un problema también definitivamente de las castas. En este país las cosas tienen que resolverse de otra manera. Y las castas están prohibiendo que las cosas se resuelvan de esa otra manera. Por eso es que hay que resolverlas de esta manera. De manera que todo tiene que resolverse definitivamente. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros... No, no, no. Estamos proponiendo cosas muy claras. Verdaderamente muy claras. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasará por las autopistas y le dice No podemos conducir por ti. Y yo siempre digo ¿Quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Y yo, pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti que yo quiero que conduzcas por mí? ¿Por qué me tienes que decir las copas de vino que tengo que beber y que no tengo que beber? Si yo me tomo las copas de vino que me quiera tomar sin poner en riesgo a los demás. Entonces, me molesta que me diga No puedo comer esto, no puedo comer aquello, no voy a servir esto, no voy a tomar esto. No, no estoy de acuerdo con eso. Esa no es la solución. Te estamos buscando. Sí, a ti. ¿Tienes tus 15 puntos en tu carnet? Tienes el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o motor. Y cuando quieras, hablamos de tu hogar. Es que la prensa ha sido la que me ha dicho el pequeño Nicolás, pero desde que tengo uso de razón yo me llamo Fran. Yo era como la pequeña niña del PP. Bueno, yo con José María sí que he tenido trato, o sea. Sí, sí, yo he tenido trato, pero vamos, que también es verdad que tú eres una persona que yo he tenido trato con él igual que tenía un trato con una botella y yo incluso he estado un despachado en la botella. He ayudado a la Sita Cortina porque es verdad que como alcaldesa me parece nefasta he intentado evitar que Madrid se fuese peor. O sea, Madrid me debe toda mi realidad, ¿sabes? Y yo pues con ellos tengo una relación muy buena, que se ha estado en su casa varias veces, incluso el día de mi cumpleaños me hacen una especie de fiestecilla, ¿sabes? Entonces, pues mira, hombre, y yo cuando he estado con todos he estado con Esperanza Aguirre también, ¿sabes? He estado muchas veces en su finca también, ¿sabes? Y he hecho a la Sita también, sale una especie de búnker, salir y no salir, ¿sabes? Entonces, es estar como desaparecido por varias razones. Primero por procedimientos que quieren hacer porque supuestamente yo soy un adjunto de seguridad de estado, ¿sabes? Entonces la verdad es que no me parece algo, me parece algo injusto en lo que me están metiendo, tío, ¿sabes? Pero vamos, que eso sí es la prensa. Hola, ¿cómo estáis, nene? Thank you, thank you very much. I think... Bueno, lo que pasa es que ya pienso un poco en inglés. Gracias, gracias, gracias. Bueno, contaros que este año vos ha suena la película y que la verdad es que no sabemos cómo se va a llamar. Yo solo sé que es una película mía que va a funcionar bastante bien. Es una coproducción entre Argentina, España, Venezuela, no sé qué otro país. Y pues la verdad es que creo que va de la piel que habito que despitan, no sé, la verdad igual. Yo lo que sé que en definitiva es una buena película y que ellos se han hecho. Ya está. Sí, cariño. Ya está. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva noche de fiesta. La policía aduanera pone a la costa gallega en el punto de mira. Encontramos enormes parcelas de drogas. La policía sospecha que están levantadas con dinero de la droga. Son los narcos. Pero no carecen de organización. Están controlados. ¡Ay, Dios de eso! Esta señora es mala. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué te como, señor! ¡Qué te como! ¿Qué pasa, Antonio? No blasfemes, por favor. Te vas a ir al infierno. ¡Antonio! No puedo seguir así. Es que se ha acabado nuestro matrimonio. ¡Se ha acabado, Antonio! ¡No! No puede seguir esto así. ¡Antonio! ¡Oh, señor! Los nuestros solo figuran los libros de historia. He pasado poco y no tengo nada que decirlo. ¡Oh! ¡Ay, abrigao! ¡Ay, ya tenía nada de los bocadillos! ¡Ven a mi fiesta o mueres! ¡Ven a mi fiesta o mueres! ¡Ah! Mi... Mi padre se fue a comprar trabajo y no volvió. ¿Quieres ser mi amigo que me ayudes en al menos? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ay, por eso tienes que dibujar un plan! ¡Ah! ¡Y de eso que eres muchacho! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es cierto! En el proyecto de ciencia somos individualmente débiles como una granita. Pero si nos unimos nadie podrá partir de haste y leña. ¡Segmo! Ven conmigo al baño que tengo problemas intestinales y no puedo resolverlos. Y no me gusta ese tono en que me respondes. ¡Segmo! Está bien madre, boy. No. Madre espera. Tengo una familia. Chiquita y rota. Pero... Una familia. ¡Vamos, Bubu! ¡Tenemos que recibir un caso importante en el bosque, Bubu! ¡Ven! Yo dije que no puedo. ¡Estoy destruido yo! ¡Estoy destruido! ¡Ah! ¿Y qué vamos a ver hoy, Faberro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No!